Ten en salida mi pueblo, que hagan fiesta Ten en lo que celebre, con alegría Hay tiempo para todo, bella es la vida Nos ha llegado el momento, de fiesta Abracia por un motivo, de felicidad Que ilumine tus días, en la oscuridad Abracia por un camino, en tu adversidad Que llenara tu existencia, de fiesta Dios no sea muerto, no Y ya ha mandado a decir, que está enfermo o no Se ha cerrado su oído, para escucharnos Y se ha cortado su brazo, para ayudarnos